A tu vida, ponle sabor, palma de oro, papita con camarón, palma de oro, el aceite de ecuador, palma de oro, una guapita con arroz, palma de oro, para todo el familiar, palma de oro, muy sabroso y rendidor, palma de oro, gramos y cocolón, palma de oro, para el chifle y el bolo, aceite palma de oro, le da sabor al ecuador.